miren estas agentes de aquí valen 3 dólares y más o menos tú las abras y son así están hermosas, debía de enseñarles eso hello chicos como están? bienvenidos a un nuevo vlog les cuento que ahorita justamente estaba terminando de grabar un video para el tecnológico era de hacer un currículo, un currículo en video y ya lo hice incluso me vino el cuarto de moda porque acá hay aire y después va a tener calor porque tenía que vestirme formalmente por acá está mi chaqueta para hacer como todo un currículo profesional ahorita mismo lo voy a editar miren me encontré con estas barras de chocolate vale 1.5 de la marca Super Max y esta que me llamó también la atención porque estilo Galax vale 1.30 el chocolate blanco, según yo son nuevas, esa de que es? con leche y maní, vale 86 centavos, están chéveres, será que son buenas? también hay algunos productos, por ejemplo la salsa de abajo pero en marca Super Max y este de aquí estilo crunch vale 1.36 y vienen vienen 4 unidades y después de hacer unas pequeñas compras me vino a comprar esta beta aquí de Yumi, es de red velvet está simpaticona tenemos un milkshake de vainilla, primera vez que vengo a probar un milkshake de vainilla de Super Max, vamos a ver que está lindo, que tal está aquí estamos con Nati, les dije que íbamos hoy día a hacer una modelo de maquillaje, que nos vas a hacer amigo? bueno voy a casarte adelantadamente, así que bueno vamos a hacer un maquillaje de novia en esa cara linda que tiene Joyce, o bueno como se conoce? Pauline, como Pau, pero yo nada más como yo entonces bueno vamos a hacer un maquillaje, un peinado así súper bonito, una producción de novia para que también las chicas que se van a casar puedan ver diferentes opciones y puedan ver la transformación de si porque ahorita estoy sin ninguna gota de maquillaje este es el antes para hacer el cabello el antes y el cabello también, estoy sin nada y vamos a hacerles todo vamos a hacer el proceso, ahorita vas a hacer el peinado voy a hacer el peinado primero, luego vamos a hacer el maquillaje y luego vamos a hacer la sesión de fotos, vamos a hacer todo después les enseñamos el resultado como cuando ya estás cansada y dejas todo para el siguiente día esas sábanas de ahí son muy limpias, tengo que volarlas y también de una vez voy a cambiar la sábana, voy a poner esa ahí y por el lado de acá está más o menos no está tan desordenado esto deje aquí porque estuve trabajando ayer por aquí si no hay nada casi de desorden y típico no puede faltar la silla que todo el mundo tiene donde cuando ella no sabe qué hacer, mete todo ahí tengo que arreglar todo esto listo así es como quedó el cuarto, ya está todo organizado por aquí tengo mis audífonos pero ya está todo en orden perfecto bueno por acá ya estamos listos para ir a comer miel mi motro, me puse este aguardito aquí en color morado blusa morada, anillo morado aretes morados y chornero, perdón, bueno si tengo un chorno morado pero no, no creo que me conviene hasta el año hasta el año nos vemos o un 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 otro un un otro esto ya verás aquí 5 dólares son velas en forma de de jugo 4 dólares valen chéverisimo y más cosas nuevas aquí en minigur esto es para guindar las carteras los bolsos precio 3 dólares estos son los modelos que hay también para también para hacer las paletas 3 dólares tú puedes ponerle chocolate podemos hacer una paleta con leche de almendras y se le pone las putas que uno desea para que hay más este creo que es para los helados no sé pero miren para más o menos está súper chévere moldes así este molde por ejemplo cuesta 1.50 miren estos peluches acá cuánto cuestan estos mil dólares voy a valenticinco las mascarillas también los precios de los super chéveres porque valen un dólar o sea sé que en otros lados más baratas pero para hacer centro comercial un dólar cada mascarilla me parece accesible también por acá tenemos las brochas 3 dólares que estoy haciendo creo que sean tan buenas la calidad hay moños que está ahorita más o menos de moda estos moños grandes valen 2 dólares miren y celeste, negro, rosado, crema para acá miren qué bonito creo que esto no sé si esto hay en sí para limpiar o también para limpiar la grasa de 2 dólares miren estas agentes de aquí valen 3 dólares y más o menos tú las abras y son así tan hermosas debía de enseñarles esto también hay demás modelos estos son más pequeños de bailes miren lo que también me llamó la atención es que ahora también venden juguetes aquí en minibus antes no vendían y de bastante variedad para niños y niñas para churrín churrón esta es la infancia pura por acá también venden helados para churrín churrón maracuyá, chocolate de lobes, vainilla, coto candy este es el favorito mío de tiempo el de hoy por acá están los precios vamos a ver qué combo hay dice pues mira por ejemplo 8 unidades 4 dólares 14 unidades 6.50 y viene por ejemplo azúcar impalpable, canela, azúcar anulada, azúcar anulada también ahora hacen crepes están actualizados los de churrín churrón o sea yo vengo al sitio mal después de 500 mil años se actualiza mi bus se actualiza churrín churrón y creo que se actualiza en muchos lugares más que no he ido a ser limpies pero me dejó impactada en minibus y ahorita el chorrín churrón también porque ellos no vendían ni helado ni crepes los dos mundos dulce, acá comida saludable que por cierto les cuento yo sí he comido ese de ahí sí es un rico normal más o menos no me parece la gran cosa pero sí pasa y ahí sí que vale 3 dólares pero a partir de las 4 de la tarde la última parada del paseo familiar estamos aquí en The Pratio miren entre estos olores de vela más me gustó el de aquí probador de jasmin vale 16 dólares pero está súper bueno este de aquí este no me gustó mucho la verdad miren que también esto de aquí me gusta pero es el diseño y estos son un poco más baratos pero no creo que tenga un olor tan delicioso como el de acá este por ejemplo yo tengo uno que me compré en el comisariato este es uno más pequeño me cortó como 4 dólares y huele riquísimo cuánto valen aquí oye valen 12 dólares en el comisariato están como a 10 y alos como 2 dólares de diferencia mejor están en el comisariato pero huelen riquísimo mejor que los olorizantes de tips acá 30% en las flores estas valen 10 dólares son así como para decorar la sala tu cuarto 30% si tienes la tarjeta aplicarías el 40% de este michi de aquí 40 dólares vale pero no creo que venga incluido todo lo que está aquí es para la cocina pero esto esto aquí es de mármol a mí me encanta algún día cuando tengo mi casa pienso tener todo de mármol miren este precioso yo creo que esto en sí es para hervir el agua no sé para qué mismo sea pero está muy bello no sé si notan pero tiene forma de corazón con sal y supongo que la pimienta precioso y si estamos en The Pratty y está de fondo la música de Dayanqui recordándome que no pude conseguir entrada para el concierto porque estuvimos haciendo fila mis amigos y yo pero no conseguimos así que gracias The Pratty por recordarme que no voy a ir al concierto de Dayanqui 30% de descuento no podíamos irnos sin mostrarles la parte de repostería miren esta preciosa son compras innecesarias 10 dólares me gusta el molde de acá que es para pasteles y ustedes de pizza y saben que está con el 40 esto sale como a 250 para pizza así que supongo que esto sale a 2 y algo un poco menos acá también hay más moldes yo miren si me dan el elegirio es cogería este porque no tengo un molde así y maybe este para la pizza pero todo está con el 40% 30 dólares lo malo es que esto no está con descuento pero se me quemamos está precioso este estaba más chévere así rockstar mira paños de cocina dios mío que cosa ya sabes que eres ya adulta cuando te gustan estas cosas 6 dólares vale está bello a ver miren team mármol esto vale 17 dólares para poner tu vaina este desmaquillante discos desmaquillantes que en realidad ya no tengo ya no uso uso los ecológicos y este vale 15 dólares pero miren estos que son de vidrios que tienen la misma función el kit vale 20 dólares estos tres y esto es individual el precio que les estoy dando pero yo creo que la diferencia aparte que este es vidrio este es plástico aquí tú lo ves literalmente tus discos desmaquillantes es que está todo precioso y miren les cuento por si acaso les interese también está con el 40% de descuento si tienen la tarjeta de prati por acá están los este para ordenar tu maquillaje tu joyería esto me parece interesante no sé realmente para qué serviría así es que esto que lo ves se los invocinó por hoy es domingo último día de feriado aquí en Guayaquil estamos en la Comisariata y los quiero traer al nuevo negocio que voy a tener provisional en el tecnológico yo comencé vendiendo dulces pero ahora me quiero meter a la venta de sándwiches ya que ahí hay un bar pero no venden tantas cosas ricas y quedó bueno me puede ir es más o menos bien el negocio vamos a ver qué tal así que vamos a empezar comprando tal vez yo creo que sólo unas dos fundas de sándwiches para vender de jamón y queso para negocio está bien que compremos el pan aquí del comisariato porque digamos que es el más económico vale un dólar y te vienen como para 12 no sería para 11 sándwiches porque usualmente siempre la parte de acá no no es como para pan lo que siempre hay que ver es la fecha de caducidad ahora les doy un consejo siempre en la parte de arriba van a estar los panes que ya se van a caducar pero como yo voy a tener un pequeño viaje de un día a un día creo que no voy a poder hacer sándwiches así que escojo la fecha que se aleje más estas caducan el 24 de este mes en cambio las acá arriba caducan al 22 aunque sólo sean dos diferentes aunque sea sólo dos días diferencias así cambia estos panes están más suaves y más frescos ahora estamos en la búsqueda de queso amarillo y jamón y ahora elegir el queso amarillo pero lo que nos faltaría es comprar la mayonesa mostaza y servietas bueno y así finalizamos ya compré también las salsas por acá variedad de colas servilleta y ya estamos listos vamos a ver cómo nos va a mañana que ya va a ser la primera venta de los sándwiches y y y y Gracias por ver el video. Estamos aquí en Ayangue, nosotros venimos a la playa después de un feriado largo aquí en Guayaquil y les cuento que para hacer un día entre semana, ser martes, si hay gente, yo pensaba que iba a haber menos. Gracias por ver el video. Hello chicos, ¿cómo están? Antes de despedir este video, como vieron en los últimos clips, pues sí, sí vendí todos los sándwiches, me quedaron deliciosos. Esta semana compré otras cosas como para variar, les quiero enseñar estas últimas compritas que hice antes de terminar el vlog. Miren, compré estas galletas Rix, también para vender. Voy a vender esta galleta de Oreo que es de Batman, la verdad es que me llamó bastante la atención por la temática, así que también vamos a estar vendiendo estas galletas. Y por último, que también espero vender, pero no les voy a mentir, me llamó bastante la atención que venía con una cartuchera. Esta galleta Festival de Press y esta es la cartuchera que vino y todo esto voy a vender. Ahora les comparto esta pequeña parte de mi vida, por si acaso ustedes estén, tal vez. Bueno, yo sé que todos ahora ya vamos a estudiar presencial, estés en el colegio, en la universidad. Puedes también, si tú deseas, tener un dinero extra. Puedes te dar las ideas de que puedes vender snacks, puedes vender comida, puedes vender jugos, puedes vender incluso accesorios, collares, pulseras. O sea, todo lo que tú desees, todo lo que venga a tu imaginación o si tal vez tú sabes hacer alguna manualidad, tal vez eres muy buena para las manualidades, cosas de novios, dulces, cupcakes, cualquier cosa tú puedes vender en el colegio. Eso sí, con bastante precaución, porque sé que en la mayoría de colegios y universidades eso no se permite, cosa que me parece un poco como que corta las alas a los emprendedores, porque no estás haciendo nada malo, estás vendiendo nomás. Pero bueno, también compré unas cosas, porque resulta y acontece que en este nuevo ordinario de la universidad, bueno, del tecnológico, me pidieron comprar algunas cosas. Entre eso voy a utilizar este cuaderno que me lo regalaron para mi cumpleaños, incluso ya le puse toda la letra y toda la vaina que va a ser de inglés. Y también nos mandaron a comprar una carpeta, yo compré esta rosada de acá, la compré el día de ayer en El Coral, me costó 53 centavos para ser exactos. Y eso, eso nada más que eso, así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado el vlog, me dejan acá abajo en los comentarios alguna idea de videos que quisieran que haga. Obviamente siempre les voy a decir, les voy a recordar que me pueden seguir por TikTok, estoy como It's by Pau Pau en TikTok y en Instagram, por ahí subo bastante contenido. En TikTok les recomiendo lugares para visitar y comer, así que sin nada más que decir, nos vemos aquí en un próximo vlog o un próximo video. Chao, cuídate.